Pasión y las palmas arriba, las palmas arriba Porque seguimos recordando estos éxitos de Mister Gato y las palmas Lávate la cara, ponte tu posera gordita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Y dice, vamos, a ver Abre los ojos, mojate la gana Mira que nocheito en la cama Abre los ojos, mojate la cara Mira que nocheito en la cama Y sigue, 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 las palmas pasión Y las palmas, las palmas arriba Vamos con el clásico El colesterol para todos quienes lo bailó, arriba Para la gente de Donay, para todos los maesamoras Para Poli Producciones En vivo, Mister Gato Para toda la gente de Pasión Yo me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No me pones Terol en trescientos Y el antojo que así me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito Toma un sabroso chicharrón Un pochito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comidón Y hoy te me pones un moño muy gordito No, mucha grasa, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me enfoque el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pichunguita Me sube el colesterol Y las par... ¡Oh! ¡Sigue, sigue, sigue! Recordando estos éxitos De Mr. Gato Y a ver, a ver ¡Escucha! Dime cómo quitar tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar de mi boca Tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tu mirada que me desnula Por completo ¡Sigue, la espada! Dime cómo olvidar las noches Entre hasta y amor Dime cómo quitar de mis manos Tu ardiente De pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas Que dejas morir Mi corazón ¡Y, se y cómo! Dime, 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 dime Cómo sorrir Dime, dime cómo vivir Sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Y a ver, a ver Y las palmas, pasión Y las palmas arriba Para todas las chicas solteras Ahí Gracias, pasión ¡Qué espectacular! Mister Gato querido